hola caracoles y caracolas bienvenidos a un episodio más del vlog con eduardo blandón es un gustazo para mí poderles presentar lo que hoy es el bailatón a favor del hogar de ancianos de chinandega es grandioso poder estar aquí gracias a todos ustedes por estar colaborando por estar participando a mis espaldas están cuatro instructores cuatro talentazos nicaragüenses que habían dicho sí por sí gracias a vos por haber venido gracias a vos porque vas a ver este vídeo no te pierdas de principio a fin recuerda suscribirte a nuestro canal dar la campanita y sobre todo darle compartir porque así también vas a estar mostrando tu amor así que comenzamos esto que es el vlog con eduardo blandón comienza ahora y e e e e ¡Muy bien! Este es el Bailatón, aquí está mi amigo Kassaya, estamos diciendo sí una vez más. Estamos muy emocionados, a la espalda está toda la gente linda y hermosa que ha asistido a este Bailatón. Así que gracias por decir sí, por decir presente a favor de nuestros ancianos del hogar de Chinandega. ¡Muy bien! ¡Que hoy es Patricia! ¡Es la acción del movimiento! ¡Vamos, go! Aquí estamos con los muchachos, estamos con Aña Guadalupe. Guadalupe, ¿cómo se siente de ser parte de todo este eventazo? Gracias al señor que estamos aquí todavía, aún con nuestros años, dando un poco de ese aporte que es necesario para nuestros ancianos. Eduardo, qué increíble, sos tan dinámico, tan especial. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por querer nosotros. A vos y a todo tu equipo le damos gracias por todo el apoyo que nos han dado a Chinandega. Chinandega les ama y les necesita. Gracias, muy amable. Ya les invitamos para que hagamos una presentación en Chinandega. Por supuesto, en Chinandega es el segundo capítulo de este bailatón a favor de los Ardencianos y ya le vamos a poner fecha y hora posible para poderlo hacer y llevar el amor hasta Chinandega. Chinandega les espera con todo el corazón y el equipo estamos aquí para apoyarnos. Ok, un fuerte aplauso aquí en esta sala. Por aquí me encuentro, quiero compartirlo con todos ustedes, nuestros amigos del blog de Eduardo Blandón. Me encuentro con estos muchachos que están entregando su donación. Coméntenme cuál es la causa por la cual ustedes decidieron hacer parte de esto. Nosotros decidimos fundar el proyecto Soul to Soul con el propósito de concientizar a las personas sobre la situación de los asilos públicos de Nicaragua y entregar víveres porque sabemos que estos asilos a veces están en condiciones realmente lamentables y queríamos apoyar a este proyecto que es el asilo que se quemó en Chinandega. ¿Soul to Soul cómo nace? Pues nosotros en el colegio dijimos la situación de algunos asilos de ancianos es realmente precaria y dijimos no solo ayudarnos económicamente sino que muchos nos olvidamos, los jóvenes nos olvidamos de los ancianos. Y entonces de ahí nació Soul to Soul, dijimos como jóvenes, como futuro de Nicaragua, debemos de concientizar a la población. Claro. Donativos, arriba un aplauso. Nosotros continuamos con más del Bailatón Aquí en el hogar para el hogar de ancianos de Chinandega. Un fuerte aplauso por acá. Vamos, chicos, llegada. ¡Un fuerte aplauso por allá! ¡Vamos! Bueno, continuamos con más aquí con el vlog, esto es grandioso, ahora está en escenario el maestro Héctor, también está Héctor y por supuesto también Augusto Cazalla acompañándolo ahí, ustedes lo pueden ver, eso está grandioso, gracias a todas las personas que han dicho presentes, mírenlo, mírenlo. ¡Gracias! 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 Debe contarles que la noche cayó en el bailatón a favor del hogar de ancianos, estamos acá gozándolo, están las niñas, están jóvenes, adultos, siendo parte de lo que es el bailatón a favor del hogar de ancianos, gracias a vos porque estás viendo este video, lo estás compartiendo, le estás dando un like, estás suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y sobre todo estás diciendo sí a lo que es el bailatón a favor del hogar de ancianos. ¡Gracias! 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 ¿Cómo te sentiste de ser parte de esta actividad? ¡Espectacular! ¡Espectacular! Les cuento que está llenísimo y esto es lo bueno, mucha gente nos está apoyando y por nuestros ancianos, obviamente. ¡Espectacular! ¿Todo bien? Te siento muy luchoso, espectacular de estar apoyando esta noble causa. Bueno, un saludo para todas las personas y vamos a seguir haciendo otras actividades para que los inviten también. Ah, sí, claro. Espectacular. Saludos a todos en general, a todo el Facebook, a todo Nicaragua. Y que nos sigan siempre. Se ha unido más gente esta noche. Aquí está diciendo la gente presente. ¡Lírenlo! 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 ¡Gracias! 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 Este es el momento en el que iniciamos el set del maestro Augusto Casaya. Es increíble, es importante saber la disposición que hay siempre de los y las nicaragüenses a favor de un corazón unido. Ahí van las donaciones, las donaciones están saliendo en este mismo momento, ya las están empacando. Ahí van nuestras grandes colaboradoras y voluntarias de Actuemos Nicaragua. Entonces es importante saber y disponer el corazón de Nicaragua para los y las nicaragüenses. Gracias a ustedes por haber acompañado en esta transmisión especial, en esta cobertura. Estamos por acá, esta hermosa, bella, que estuvo acompañada. ¿Cómo se sienten de haber estado en este baile? Súper feliz de haber participado para ayudar a los ancianitos que tanto nos necesitan. Actuemos Nicaragua está ahí siendo presente también. Les conocemos y pues estamos muy contentos de poder ser parte de todo lo que estamos haciendo el día de hoy a favor de los ancianos del hogar de Chinandega. Díaz, de aquí vengo un gran hermano para mí. Actuemos Nicaragua también, ¿cómo te sentís? Bueno, la verdad es que ha sido un éxito Eduardo porque la gente se ha deportado, nos ha ayudado y va a ser de mucha bendición para todos estos ancianos. Ya de que el año pasado en el mes de diciembre sufrieron un accidente, se les quemó las instalaciones de este asilo. Y gracias a cada uno de los que nos apoyaron, gracias a cada persona que tomó sus tiempos para venir a dar su bailadita. Yo no bailé, pero... Pero trabajamos también. Ya estoy sudado. Así de que mi hermano... Gracias a vos, gracias a todos. Gracias, gracias. Y nos te pedimos presente. Así es, así es. Actuemos Nicaragua también. Y esto es un ejemplo para que todos nos involucremos a dar un poquito cuando miremos a alguien que está necesitando. Yo siempre digo que siempre hay alguien que necesita más que nosotros. Así es. Así es. Permiso, permiso. Miren, adiós. Como una chica, pero yo debo de hablar. Sí, claro. Vamos a dejar de hablar y vamos a actuar más. Eso está súper pesado. Bueno, yo me quedo acá. Gracias a todos ustedes por seguirnos en nuestras redes sociales. Continuamos con más de Show con Eduardo Blandón. Muchas gracias. Será simplemente hasta la próxima. Yo les invito a que se queden con nosotros. Que puedan seguir viendo el resto de videos que también tenemos en nuestro canal. Y gracias por ser parte y decir sí en el bailatón por el Hogar de Ancianos de Chinandega. Nos vemos simplemente hasta el próximo episodio del blog con Eduardo Blandón. Para todos ustedes, caracoles y caracolas, nos vemos. Bye. ¡Muy bien, moved. Te mata la mancha el rápido. Un poquito más nos dejando la manga. Vuelve, mueve, mueve. Jeanal sommel definitely no eres preferido. el uso de evento, el baladón a favor del hogar de ancianos de Chinantega, nosotros con más, recuerden, una buena, una buena, una buena, una buena, una buena.